Que llamen al... Al ejército Miren, miren Ya va Es la asociación de ciegos No quería ofender No quería ofender Oiga, oiga Es la asociación de ciegos Te lo quería ofender Te lo quería ofender Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que está muy arriba Vuela, vuela Abuela Me dijeron que eres de lira Desmentido, totalmente Desmentido A mi abuela No es de lira Te lo quería ¿Varias? Gracias.